Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caíle Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dur Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram-pam-pam Mi mente maquineando en un plan-pam-pam Si me dejen esa curva, le doy pam-pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram-pam-pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludos a todas las nenas que paralizan las calles Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Ese que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tadura, mamatita, te fuiste de nivel Tadura, mira cómo brilla tu piel Tadura, dime, no, dímelo con el que es Tadura, yo te doy un veinte de diez Tadura, dura, dura Tú tienes el size, otra como tú, mami, no, vai Pégate, dale, boom, bye, bye Otra como tu mami no hay Pégate dale boom boom bye Otra como tu mami no hay Pégate dale boom boom bye Otra como tu mami no hay Pégate dale boom boom bye Retumbando las bocinas de seguro Tiene de Daddy Taki y el disco duro Ulb y Rome Que esta liga no se asome Dura, dura, dura Blazer